Los enanos son una raza venerable y orgullosa, procedente de una distinguida línea de guerreros, señores del clan y de reyes vengativos. Artesanos sin parangón, habitan en enormes fortalezas subterráneas alejadas de la luz del sol. Los tradicionalistas enanos tienen mucho en común con sus reinos de piedra, ya que todos ellos son cabezotas e inflexibles como una roca. La gloria de los días pasados. Desde tiempos inmemoriales, el reino enano ha estado centrado en las montañas del fin del mundo. Esta enorme y amenazadora cortillera que marca el límite oriental del mundo está acosada por ventiscas y tormentas del hielo de tal magnitud que sus piedras de granizo pueden deshallar a un hombre. Esto no molesta a los enanos, puesto su reino está casi todo bajo tierra. Además, cualquier enano te dirá que está encantado que esas preocupaciones acerca del clima no tienen importancia alguna para una raza tan dura como los hijos de Grunny. Los enanos son los mejores mineros, tuneladores e ingenieros de todo el mundo. En el auge de su imperio, sus monumentales fortalezas subterráneas se extendían desde el lejano norte de los desiertos del distante sur. Un enorme baluarte de bóvedas, torreones y alcázares que mantenían a raya a las hordas salvajes. Incluso hoy, sus palacios subterráneos y sus salones avisales, a pesar de permanecer ocultos para gran parte del mundo, son auténticas maravillas de la arquitectura. Las cavernosas estancias de Karaz a Karak son las más sobrecogedoras. Incluso la sala de entrada es lo bastante grande como para acoger fácilmente el gran templo de Sigmar de Aldorf. Por desgracia, los días de gloria para la raza de los enanos ya pasaron hace mucho, ya que durante la era de la aflicción, una serie de terremotos cataclísmicos y de erupciones volcánicas destruyeron no solo las fortalezas y asentamientos de la antigua civilización, sino también el extenso camino subterráneo que los enlazaba entre sí y permitía el fácil acceso y comunicación entre las fortalezas. Los enemigos ancestrales de la raza enana han aprovechado cualquier oportunidad para sacar partido de esta desgracia, luchando constantemente para demoler y destruir lo que queda del imperio enano. De hecho, los últimos restos de la civilización enana están enzarzados en una batalla perpetua contra los orcos, los goblins, los trolls, los escámenes, los dragones, los demonios y el resto de monstruosos horrores que habitan en las montañas del viejo mundo. Los hijos de los dioses ancestrales. No es sorprendente que los enanos se encuentren en el hogar en los túneles que recorren el viejo mundo. No tienen ni miedo a la oscuridad ni a los espacios confinados. Son pequeños y anchos, lo que les permite luchar a pleno rendimiento incluso en la mina o laberinto más claustrofóbico. Y su visión es penetrante y aguda incluso la penumbra de las alas que descansan bajo tierra. De constitución fuerte y con miembros gruesos y musculosos, los enanos poseen una resistencia casi inabotable. Un ejército de enanos puede marchar por las peligrosas inmediaciones del camino subterráneo. Durante días sin necesidad de comer ni de dormir, subsistiendo únicamente de la nutritiva cerveza enana y del feroz orgullo de su naturaleza implacable. Todos los enanos respetan la edad, la riqueza y la habilidad y practican ritos y tradiciones perfeccionados a lo largo de miles de años. Al fin y al cabo, apenas se puede confiar en que un joven con tan solo un centenar de años sepa cómo construir una viga inversa o entender realmente el conocimiento esotérico del fuego de contrabatería. Lo que hacen los enanos es confiar en los ancianos del clan para todos los temas, ya que todos ellos son grandes líderes y guerreros consumados. Todos los señores de los enanos poseen una profunda sabiduría y una increíble habilidad con las armas, un carácter firme y auténtico, además de la habilidad de beber varios barriles de cerveza extra fuerte antes de que sus historias divaguen en terreno dudoso y sus ojos empiecen a mirar a diferentes direcciones. Aunque nunca lo admitirán, los enanos poseen varios vicios y defectos. A todos les encanta fumar hierba en pipa y beber alcohol fuerte en compañía de sus iguales hasta que se les ponen las mejillas honrosadas y la nariz roja. Además, también les encanta quejarse, sobre todo de los más jóvenes que ellos. Debido a su sano respeto por sus sabios ancianos, los enanos suelen medir a sus semejantes por la longitud y esplendor de su barba. Los más ancianos tienen enormes melenas y barbas y mostachos blancos, normalmente atados en mechas con puntas metálicas y elaboradas trenzas. En muchos de los asentamientos más asolados por la guerra, una barba larga y unas cuchillas se considera un arma por sí misma, suficiente para rajar la garganta a un goblin con un despectivo movimiento brusco de cabeza. De todas las razas del mundo, los enanos son los que más destacan en la creación del artefacto. Cada una de las grandes fortalezas es básicamente una red acorazada construida alrededor de profundas vetas de metales raros y preciosos. Incluso una beta de metal que los enanos conocen como Gromlin es de valor incalculable. Las gemas de gran rareza y los diamantes son juguetes de los enanos, que decoran sus mejores creaciones con joyas y oro puro que valdrían el rescate de un rey. Las riquezas legendarias de estas fortalezas enanas son la principal razón por la que están constantemente defendidas contra los avariciosos ejércitos que la asedian. Los enanos extraen con experta habilidad los materiales más puros del corazón del mundo, destilándolos y aleándolos, trabajando y procesándolo, batiendo y puliendo su precioso botín en colosales forjas hasta que cumplen con sus requisitos exactos. Solo entonces los enanos comienzan el largo y laborioso proceso de crear una nueva obra de arte, ya que su orgullosa sociedad no se conformará con menos. Entonces, pistones de metal y fuellas resuellan y silban en contrapunto al constante dañido de ciertos cientos de martillos. Gigantescos engranajes resuenan y rugen las columnas de fuego, todas las columnas iluminadas por las llamas del horno y el brillo rojizo de obra de maestras que se están fabricando. Cada prendedor, mosquete o cañón se forja con los estándares más elevados y se conservan celosamente a lo largo de siglos. El mejor talento enano se reserva para la forja de armas de batalla. Los héroes de su reino llevan consigo martillos perfectamente equilibrados y hachas de filo perpetuo ligadas a runas mágicas de fuerza y destrucción. En los últimos años, y con gran reverencia, los enanos han sacado de sus criptas el tesoro de legendarias armas de dioses ancestros, cada una capaz de derribar a un gigante de un solo golpe. Respetuosos con el metal y la piedra, los enanos ven con desprecio a los que emplean materiales perecederos como la madera y el barro. En Cazalid, la lengua nativa del enano, la palabra fabricado por el hombre significa de mala calidad. Los elfos de Ulzuan sostienen que el amor por los enanos por los objetos hermosos es su mayor debilidad, una obsesión que les nubla la razón, una peligrosa avaricia llevada del extremo. Los enanos contraatacan diciendo que los elfos solo están celosos por su talento y que los que han visto las armas rúnicas de los enanos en acción les darán la razón. Aunque todos los enanos son expertos artesanos, los que pertenecen al gremio de ingenieros son los armeros más dotados. En los últimos tiempos se han vuelto tristemente famosos por sus éxitos clamorosos. Para entender realmente por qué, primero se debe entender el dilema que afronta la raza enana. Los enanos valoran la tradición y el protocolo y muestran una profunda desconfianza por cualquier cosa nueva y que esté por demostrar. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de bueno un arma que puede fallar a su portador en un momento crítico? Por desgracia, cada década el imperio enano se reduce un poco más y los asentamientos asediados caen ante los ejércitos del mal que acechan en los pasos montañosos. La situación de la raza enana es tan apremiante que el lujo de las circunstancias y la precaución a menudo se deja a un lado y se toman soluciones más drásticas. La verdad sea dicha, a pesar de los recelos y de los ingenieros más tradicionales, el enfoque experimental actual ha llevado a importantes avances en la ciencia militar de los enanos. Del gremio de los ingenieros no solo han surgido el arma de la pólvora negra, laboriosamente perfeccionada en forma de mosquetes enanos y cañones grabados con runas, sino también avances en armas balísticas tradicionales, entre ellas las ballestas metálicas de doble resorte, piezas metálicas de artillería para lanzar birotes, lanzadores de piedras y máquinas de guerra aún más extrañas y potentes. Fue el gremio de ingenieros el que se adelantó con el girocóptero, una herramienta vital en la red de comunicaciones de los asentamientos supervivientes, el cañón lanzallamas, inspirado en las bestias que escupen fuego en los picos más elevados, y el cañón órgano, que por sí solo cuenta con la potencia de una pequeña batería de cañones. Los últimos inventos desvelados por los ingenieros renegados incluyen cepelines de guerra cargados con cañones, máquinas de guerra a vapor forjadas a semejanza a los dioses ancestros enanos y las siseantes bestias de una caldera en su interior, tan apreciadas por los ingenieros en Karakirn. A los enanos más viejos les gusta refunfuñar y decir que se trata de indulgentes creaciones de jóvenes imprudentes con ideas demasiado grandes para sus botas, pero quizá estas nuevas máquinas de guerra sean precisamente lo que los enanos necesitan para detener el equilibrio de su raza y restaurar el esplendor en sus tierras ancestrales. La sociedad enana se divide en muchos clanes y cada uno de ellos cuenta con orgullosas tradiciones y costumbres, además de insignias y heráldicas distintivas. Aunque muchos de los clanes tienen rivalidades desde hace tiempo, normalmente se pueden dejar a un lado por el bien de todos, ya que el desmoronado imperio enano es acosado por todos los frentes. Los guerreros enanos de cualquier clase normalmente prefieren luchar al estilo de sus ancestros, ambos pies firmemente plantados en el suelo, el pecho inflado, arma artesana en la mano y escudos entrelazados de sus compañeros de armas a cada lado. Y también los veteranos de los ejércitos enanos, los barbas largas de la línea principal de batalla, los martilladores que hacen de escoltas del rey y rompehierros que luchan cada día para que sus túneles no estén plagados de goblins y scavens. Ataviada con las armaduras más pesadas, la infantería de élite de los enanos muestra resolución ante las mayores adversidades. No hay fuerza invasora en el mundo que no se haya quebrado ante un muro de escudos enanos, igual que las olas rompen contra los alcantilados, dispersa y obligada a retroceder por un inmutable bastión de metal, músculos de actitud bellicosa. En los últimos siglos, los enanos han batallado en una docena de frentes. Cada entrada en el libro de los agravios debe saldarse. Normalmente con sangre. El gran rey actual, Thorgrim Custodio de Agravios, está obsesionado con zarjar un antiguo agravio tras otro. Transportado sobre el antiguo trono del poder, Thorgrim dirige a sus gloriosos ejércitos a la batalla, miles de botas pisando con resolución los sinuosos pasos y carreteras del viejo mundo. Muchos han dicho que los enanos aman el oro tanto como la propia vida, y solo los entendidos saben que el grommel es lo que los enanos valoran por encima de todos los demás metales. Sin embargo, hay una sustancia que está más cerca del corazón que cualquier otra. La cerveza Bugman. A los enanos no hay nada que les guste más tras un día de duro día en las minas, o exterminando goblins, que un banquete nocturno y unas cuantas cervezas Bugman. Una legendaria cerveza tan fuerte como para tumbar un Rhinoway. Los enanos tienen buena memoria y ninguna palabra que signifique perdón. Por mucho tiempo que lleve posponiéndose el agravio, los ejércitos pétreos de los enanos buscarán fría venganza por los malvados actos cometidos por los ancestros ya muertos de sus desafortunadas víctimas. El saber de los herreros rúnicos. Los enanos no son mágicos por naturaleza, y no pueden canalizar el poder arcano a través de sus cuerpos y sus almas del mismo modo que los elfos o los hombres. De hecho, los enanos poseen una resistencia innata a tales fuerzas, y el caos apenas encuentra sustancia en ellos. Sin embargo, cuando se trata de atar magia a las armas de batalla, los enanos no tienen rival. Poseen un conocimiento rúmico, una biblioteca de potentes sellos que, cuando se ejecutan correctamente, pueden transformar un hacha corriente en un artefacto de potencia electricizante, dependiendo de la habilidad del artesano que la forja, una simple espada puede encantarse para que parta rocas por la mitad, o una coraza de Gromil puede llevar una runa que haga que la piel de su portador sea literalmente tan dura como la piedra. Los mejores de estos herreros rúnicos son conocidos como señores de las runas, sabios e enormemente respetados, maestros de la forja y guardianes del conocimiento. Según los señores de las runas, una vez que la magia es tomada y ligada adecuadamente, se convierte en un arma útil capaz de aniquilar a aquellos enemigos a los que el metal no puede tocar. Sus aseveraciones se demuestran más allá de toda duda con los poderosos yunques rúnicos, que los señores de las runas más ancianos llevan a la batalla sobre los que forjan runas supremas que pueden invocar la destrucción del enemigo. El gran libro de los agravios Nadie aguarda tanto rencor como un enano. Todos los enanos se toman los asuntos de honor con tremenda seriedad, y pobre de aquel aliado que deshonre un pacto o reniegue sus promesas. Estas transgresiones se transcriben diligentemente en el Damath Crome, el gran libro de los agravios, y la deuda acabará salvándose en sangre aunque tarde varias generaciones en conseguirse. Votos y juramentos Para un enano, romper un voto es una terrible fechoría en la sociedad enana. A aquel que comete este atroz crimen se le afeitará la cabeza, se le teñirá la barba, y se le da a jurar el juramento del matador, para que dedique el resto de su vida a buscar una muerte gloriosa en la batalla contra el enemigo más terrible que pueda encontrar. Por eso, los lugares más peligrosos del mundo son frecuentados por matatrolls, desnudos excepto por sus taparrabos y sus sellos de venganza y redención, ansiosos por encontrar una última batalla gloriosa en la que restaurar su honor. En la víspera de la batalla, regimientos enteros de matadores se reagrupan y cuando sale el sol, se lanzan desordenados contra los oponentes más monstruosos con gritos que manifiestan su frenética sed de sangre. Recientemente, ejércitos enteros de matadores han avanzado hacia el norte, en el territorio troll, con la intención de redimirse en batalla contra la rumoreada invasión del troll que avanza lentamente a través de las ventiscas en dirección del viejo mundo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido un poquito más de los enanos. Un saludo a todos, gracias. Gracias.